Destruido en su totalidad, así quedó el helicóptero Bell 206 con capacidad para 5 pasajeros y que tiene un costo cercano a los 300 millones de pesos que la madrugada de este miércoles y tras casi un mes sin estar en funcionamiento resultó destruido por la acción del fuego al interior de una propiedad privada en el kilómetro 10 camino a Labranza. A mi me llega el aviso por intermedio de un pariente que el helicóptero se está quemando y acudió aquí al lugar, me ha demorado unos 7 minutos después que me avisaron el helicóptero estaba en llamas y estaba totalmente destruido ya. Solamente como se ve estaba el cono de cola en buen estado. Todo el resto de la estructura central y sus rotores estaban incinerados, quemados. Hasta el cierre de este informe no había pistas que determinaran el origen del fuego y si este corresponde o no a un posible atentado, considerando que durante la madrugada cayó bastante lluvia y el helicóptero tenía su batería retirada. Esto estaba totalmente cerrado, yo durante el día estuve verificando porque hubo un temporal de viento y vine a asegurar todas sus capotas y el helicóptero estaba en perfectas condiciones. No hay posibilidad de que haya algo que haya sido producido por la misma máquina. O sea, claramente es intencional. Sí, sí, a mi manera de ver sí. Porque el helicóptero estaba en tierra, no tenía ningún tipo de energía y al no tener algún tipo de energía no puede haber el hecho que pasó, que entró en combustión, que se incendió. El helicóptero Bell 206 prestaba servicios a una empresa de telefonía y el propietario contaba con seguros, según se informó. Mientras tanto, el Ministerio Público instruyó al abocar de carabineros que realice las pericias correspondientes para determinar el origen de este siniestro.